Celebraron junto al mandatario local lo que será el mayor beneficio para más de 40 mil usuarios, ya que pronto iniciarán obras de demolición para dar vida al centro de salud CDB, más moderno y de alta tecnología en la Comuna 5. Desde hace muchos, muchos años hemos venido esperando este momento, porque la verdad esta es una situación en la cual muchos lo padecen, muchos lo padecemos y pues gracias a Dios ya vamos a tener logros verdaderamente grandes para nuestro distrito, para nuestra Comuna 5. En 1.085 metros cuadrados se construirá una edificación de tres pisos, allí los beneficiarios encontrarán una sala de espera, recepción, baños y un sinnúmero de oficinas que prestarán los servicios más importantes que requieren los barranqueños para mejorar la calidad de vida. En 22 años de ser presidente de Junta de Acción Comunal ha sido el único mandatario que realmente va a hacernos un centro de salud que vale la pena, de tercer nivel. Entonces estamos muy contentos, estamos muy felices y gracias al doctor Alfonso que nos va a hacer un puesto de salud en la Comuna 5, y no solo para la Comuna 5, para todo el nororiente que va a servir. El centro de salud contará además con un ascensor con capacidad para seis personas, cinco consultorios médicos, cuatro consultorios de enfermería, cuatro salas de vacunación, dos salas de toma de muestras, cuatro consultorios de odontología, consultorios de rayos X, una sala de procesos menores y una sala de dispensión de medicamentos. Mejora muchísimo porque es un centro de salud amplio, o sea, lo he visto por los WhatsApp que me han mandado que es amplio, es bastante grande, entonces creo que abarca más comunidad, más pacientes en este solo lugar. Es un solo lugar para, de pronto, para albergar mucha gente. Uy, mejor dicho, eso es una buena idea porque va a ampliar, se va a mejorar el sistema de salud, eso es lo que necesita Barrancarmeja, que la alcaldía, que el gobierno local le invierta la salud, porque eso es lo que necesitamos, que le inviertan la salud. Esta puesta en marcha, indicó el alcalde distrital, generará más empleo y la transformación social que permitirá mejorar la calidad a los usuarios en la ciudad.